Durante este año, sobre todo, este último año y medio, lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo y nuestro interés y nuestro compromiso ha ido ligado, sobre todo, a que nos podamos conocer todas las entidades y que nos conozcamos, porque si no te conoces es muy difícil confiar, es muy difícil participar, es muy difícil aportar, es muy difícil mostrar una vulnerabilidad de, pues no sé hacer esto, pues no puedo hacer esto, a veces me utilizan a mí, bueno, me utilizan, me escriben y dicen, Ani, ¿y tú conoces alguna empresa que pueda hacer esta, que tiene alguna clave para poder intervenir en esta situación? Y digo, pues mira, yo creo que tal empresa podría decirte, ay, pues le puedes preguntar, digo, ay, pues ¿por qué no le preguntas a través del blog? ¿O por qué no le escribes? O intentar que las comunicaciones y las conversaciones sean a un nivel horizontal, porque en realidad yo no conozco todas las cosas, cada una de vosotras sois las que mejor conocéis y cada uno de vosotros sois las que mejor conocéis vuestras prácticas y a veces lo que nos sucede es que no nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? Entonces aquí, a través de, digamos, el trabajo de este año y medio, es lo que hemos intentado y lo hemos intentado, pues bueno, para elaborar unos materiales y unos documentos que vamos a presentar que tienen que ver con quiénes somos, a dónde vamos, con quién vamos, cómo vamos. ¡Gracias!